La Llave de San Pedro La Llave de San Pedro La Llave de San Pedro Venga y dime que sientes, con mi guitarra si no hay corriente Pongo mi campo más evidente, que la sonrisa de mucha gente El maíz del que conmigo, la mala caja que sembró Los guardes de este formamos, como allá me dice el hijo Yo soy el partido, mi soube feliz, soy un partido, mi soube feliz Hey yo yo yo, dico el Benito del Dijo, me la van a matar un volito Le di que tú que es lo tanto, si yo, si yo yo, ¿qué fenómeno? Quiero yo, tan solo tuve Benito no puedo ¿Qué pasa si te guste? Si me giras, y te daslo, si me escuchas Ya verás que estoy más rico Yo el guarito, soy el guarito Yo el guarito, soy el guarito Salve tú, eres tú, es tú Yo el guarito, soy el guarito Yo el guarito, soy el guarito Yo el guarito, soy el guarito Y de ti quiero que canto Llegó la banda, tocando salsa, para que entre en la bachata. Llegó la banda, tocando salsa, para que entre en la bachata. Ahora tú, ella, como todo el mundo, con pelo que fue soya. Tire el paso, bailadores, porque vamos a gozar. ¿De qué manera? Llegó la banda, tocando salsa, para que entre en la bachata. Ay, vengan todos los bailadores, un berrito, un berrazo. Que la banda se ha vuelto buena y ahora sí que yo voy a toque. Siempre para adelante y nunca para atrás. Ni para coger impulsos, camarada. ¡Fuego! Llegó la banda, público ayer se ya acaba de llegar la banda. Llegó la banda, un tene de sabroso para que lo bale en tu casa. Llegó la banda, no te vaya a equivocar, entre aquí va que quien canta. Llegó la banda, sigo como yo y acerco, llegó la banda. Llegó la banda, en el barrio de Nueva York, los alzeros de la mata. Llegó la banda, la orquesta hispánica de Hall se encuentra en completa marcha. Llegó la banda, metiendo carne también con mucha maña. Llegó la banda, metiendo carne también con mucha maña.